Atención con esta información que recabamos a la noche pero ocurrió ayer en horas de la tarde en el barrio Villa Anita de Ñembe. ¿Qué pasó allí? Una persona que fue a cobrar un cheque en el banco Itaú de Tres Bocas, allí donde está la subestática sobre acceso sur, fue a cobrar un cheque de 150 millones de guaraníes, producto de la venta de un inmueble. Salió del banco, cuando llegó a la casa y antes de llegar a dos cuadras le llamó a su hijo para que pudiera abrir el portón. Abrió su hijo el portón, ingresó en la casa y apenas tres metros cuando estaba ingresando en la casa ya llegaron dos personas en una motocicleta, una de estas personas se bajó con arma de fuego en mano, ya con disparos hacia la ventanilla trasera. Ahí se observan en la camioneta Kia Sporta, color blanco. De entrada y metieron mal allá. De entrada y allá, ¿verdad? Pidiendo el dinero. Estaba con su esposa que se fue para el banco para efectivizar el cheque. Claramente sabía lo que tenía. Efectivamente. Dijo el señor que un día antes llamó al banco para efectivizar el cheque. Le dijeron que le iban a llamar y que el día siguiente puede ir a cobrar, ¿verdad? Nunca le llamaron y ayer se fue como para cobrar. Y le dijeron que no había billetes de 100 mil guaraníes, que había billetes de baja denominación. Estoy hablando de 10, 20 y 50 mil guaraníes, ¿verdad? Porque para completar 150 millones de guaraníes eran dos mochilas. Eran dos mochilas. Una mochila con un monto más grande y la otra mochila con un monto menor. ¿Qué pasó? Cuando le pidió, dijo, han embotado. Dice, han entregado suela a mi chivea. No, no. Sabía que tenía dos mochilas con dinero en efectivo. Muy llamativo. ¿Esto no es casual? No es casual. No es casual. Y dijo, le pregunté yo si alguna persona más sabía que él iba a efectivizar, que iba a cobrar. No. Solamente yo y mi esposa sabíamos. La familia de mi hijo, nada más. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Yo sé que no hace el hecho de inseguridad porque el ciudadano tiene que tener la libertad de hacer estas operaciones. Pero ¿para qué necesitaba esa plata en efectivo? ¿Era para algo específico? Sí, para algo específico. Tenía que traer a su casa. Digo, tenía que pagar cosas, tenía que comprar cosas. Incluso pensaba yo instalar cámaras de seguridad en mi casa porque hay inseguridad en el barrio. Mis vecinos ya fueron, ya sufrieron robo y compañía. Entonces, él traía el dinero como para comprar incluso otro vehículo. Porque así queremos enojarnos con la víctima y le decimos no hay que moverse con plata. Sí, no hay que moverse con plata. Pero el ideal para que los ciudadanos podamos hacer. Pero a modo de consejo, a modo de consejo, hoy todo se puede hacer de manera digital. Por eso, de manera digital también. Pobrecito normal, señor, le robaron y después le decimos otra vez, sos un boludo. No, pero para que por lo menos nosotros aprendamos algo de lo que no hay que hacer. Sí, una lección de todo esto, ¿verdad? 150 millones de oraníes y cuando llegaron. Y lógico, después de hacer su fechuría, los motoas saltantes se fueron. Es decir que nos faltan los soplones. O sea, probablemente. Él sospecha de que los funcionarios del banco o el guardia de seguridad. Que dijo, incluso el guardia de seguridad me miraba bien cuando yo traía las dos mochilitas. Cuando alzé en el vehículo me siguió unos 10 metros en el estacionamiento y después me rajé con mi señora. Que es desesperante porque vendió un terreno. O sea, evidentemente se tuvo que capitalizar, ¿verdad? Para tener esta plata. Una platita, sí, una buena plata. Estamos hablando de 150 millones de oraníes, un platal. Sí, no un platal ahora. Más que nunca. Ahora ni un almohada, un colchón ahora. Colchonazo. Colchonazo ahora, ¿no? Sí, en esta época al menos, ¿verdad? Y bueno, quedó sin nada después de la venta de su inmueble. No sabe él quién fue el actor del hecho. Hizo la denuncia. Cámaras de seguridad. Nada, nada en el barrio. Al menos por eso dijo él que quería poner, ¿verdad? Al menos, yo me imagino, ¿verdad? Que desde el banco, a lo mejor, si hace un seguimiento en algún momento dado, en algún comercio, de que él estaba siguiendo algo por el horario, ¿verdad? Si puede, si es que los investigadores tienen esa voluntad, pueden hacerlo. Pueden, pueden. Pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Realizar la trayectoria que hizo el señor en algún momento dado. Se va a observar la cámara, ¿verdad? Y qué motocicleta le estaba siguiendo. Probablemente quién era que venía siguiéndolo. ¿Directo del banco sucede esto? Sí, desde el banco a su casa. Que no es la distancia, no es muy larga tampoco. Villanita es cerca todavía de Tres Bocas. La sucursal más cercana del banco ahí para efectivizar el cheque que se fue el señor en su vehículo con su esposa y a llegar a su casa. Ya vamos a ir y dejo. No la atravesaron. Fue el camino, nada. Esperaron que abriera el portón y allí, ¡pac! Cuando abrió el portón, ingresaron detrás de él para el asalto pertinente. Vayamos a escuchar a la víctima. Carlos Cristian Tavares. Le miré, ¿verdad? Y creí primeramente que era mi hijo y después me di cuenta que no era, no, porque tenía un arma. Y mi señora me dijo, no siguieron, me dijo. No siguieron. Y ahí sí que ya no apuntó el arma hasta que no disparó. En dos oportunidades no disparó. ¿Aceptó el vehículo? Acertó el vehículo, se quedó la bala por la ventana y el otro también encontró a la policía. ¿Qué te dijo? Primeramente me pidió ahora y yo le pasé el más chico, porque había dos. Porque no entró en el bolsoncito que yo tenía, porque había mucho sencillo. Eso se abulta. Entonces le pasé, no, 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 mi hijo, pásame el otro también. Es como si hubiera que sabía. O que sabía. Pásame el otro también. Tenía que darle porque... ¿En dos mochilitas tenía? Sí. Primero realmente le di el de negro que estaba con la bolsita y después ya le di la mochila. Yo sospecho que podría ser gente del banco. Porque ellos, por ejemplo, me decían, me preguntaron los montos, los números de células. Ellos ya sabían que había gente que retiraba esa cantidad. Ellos ya sabían. ¿Por qué? Porque ellos tenían que, ¿cómo te voy a explicar? Tenían que reservar esa cantidad. El monto. El monto. ¿Alguien sabía que voy a ir a cobrar? Nadie sabía. Solamente yo y mi señora. El resto, nadie sabía nada. Solamente la gente del banco.